Buenos días, buenos días, así amanecemos hoy, el cielo despejadito, tenemos otro día de esquí, vamos a ver cómo nos va. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel, Centro Médico Docente La Trinidad, todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Mara Plus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrovit, un medicamento de Distrilab, medicamentos de calidad. Barocho, Gastrobar and VIP Lunch. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Fidlois, inglés como proyecto de vida. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Estas son mis botas, estas mismas son. Primero acá, dos, hace así y se baja. Mira tu casco, hija. El que estaba al lado de mis lentes. Mis cosas están marcadas. Amores, nos vamos. Vámonos, papá, que todo se traspapela. Todo igual. Voy a dejar entonces estos lentes aquí. ¿Verdad? Porque yo tengo los míos. Amigos, chiquita. Yo tengo los míos. Parezco Heidi, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Estoy hablando de mucha tontería. Ok, hoy es otro día de esquí. El segundo día. Está súper despejado. No hace frío. O sea, creo que está chévere el clima. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va este segundo día. Segundo día. A ver si progresamos algo ayer. Ok. Nos vemos al rato en la pista. Ajá, que ¿dónde estamos? En Chamonix. En Francia. En el centro de esquí. Está cerca de Chamonix. Este está un poquito más arriba porque hay mejor nieve. Ok, hoy nuestra profesora es Marión. Habla español. Hola a todo el mundo. Sebas, Aranza. Hoy la nieve está más difícil. ¿Por qué, Marión? Porque ayer tuvimos mucha lluvia e hizo frío. Entonces por la noche la nieve se compacta, está un poco más helada. Más como hielo, entonces los esquís resbalan más. Eso es. No está bien. Pero no pasa nada. Una vez que esquías con esta nieve, luego vas a ir todas partes. Ok. Este es bien. Aprendamos en la nieve más difícil. Bajando y pixa. Bajando frenado. Eso es lo primero que hay que aprender. Bajar, hacer pixa y frenar. Abrir bastante. Porque eso es lo que te salva. Saber frenar. ¿Quieres agarrar el té? Ahí está. Vámonos. Y granza. ¡Cacha! Lo cual es mi impresión. Yo pienso que uno tiene que estar dispuesto, quitarse un poquito el miedo, ser cauteloso y escuchar las instrucciones del profesor. Aprender a frenar, hacerlo como ellos dicen y seguir sus instrucciones. Después te empiezan a enseñar a hacer curvas. Así. Vamos en zigzag. Eso sería como el segundo paso. Y te enseñan a caminar en la nieve. De lado, si vas en subida, así, ¿verdad? Más o menos. Esa es la idea. O también te enseñan a caminar como un patico, con las piernas abiertas, para no caer. Sí, Beli, di hola. ¿Vas a esquiar con la tía? Sí. ¿Sí? Y tú le das rapidísimo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos pues. Los pichones esquían, pero bueno, volando. Mira, yo estoy enterrada aquí. Grabándome, quedé enterrada aquí, pero bueno, ahí voy. Bueno, hora de comer. Hora de comer. Buen provecho, flaca. Gracias. Aquí, comiendo. La comida es... Es como cuando estás arrancando a cocinar. La pasta da energía. La pasta da energía. Demasiado carbohidrato para mi gusto, pero bueno. ¿Pero qué es maquillano? No, ¿qué maquillano? ¿Tú dices? De la café a veces que estás caído y cuando te paras. Ellos me subestiman. Y ahorita vamos a la verde. Ellos no saben el poder de mamá. Prima la bebida, mamá. Los hijos son crueles. Miren qué bello cuando hay sol. Perfecto. El día es lindísimo. Esquiar con sol es precioso. Miren, aquí voy subiendo. Un poquito más confiado. No los veo porque prefiero ver para el frente. Pero bueno, lo estoy disfrutando. Mucho. Miren, voy por el lift. Ahí va Aranza. Y lo estoy haciendo cada vez mejor. Tengo que perfeccionar muchas cosas. Pero mi expectativa es pasarla bien. Esa es la idea. Y pasarla bien con ustedes y con mis hijos y crear momentos. Yo no tengo intención de lanzarme una pista negra. Así que, bueno, ahí vamos mejorando. Y no hay limitaciones, ¿ok? Pensan que yo soy una tipa grande. No hay limitaciones, sí se puede. Con prudencia y escuchándolo. Y escuchándolo. ¡Ara! ¡Saluda! ¡Adiós! Sebas se quedó abajo, ya está cansado. Es la última vueltita. Ok, ahora, ahora, ahora. ¡Eso es! ¡Ale, seguimos! ¡Ale, seguimos! ¡Ale, seguimos! ¡A tope! ¡Hasta mañana! Chau. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois, inglés como proyecto de vida. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. ¡Suscríbete al canal!